de coyuntura política y me gustaría iniciar esta conversación pidiéndole, no sé si es una reflexión o análisis sobre con este resultado de 55 votos a favor, 54 votos en contra, 19 abstenciones en esta moción de vacancia ¿Quién finalmente ganó o perdió? En realidad tenemos que pensar dentro de la cuestión política, quien termina perdiendo, ganando, es el propio país La reflexión que podemos hacer es justamente sobre el papel del legislativo en nuestra sociedad y sobre todo en el sistema político, que ya se encuentra fraccionado y que se encuentra en una aguda crisis política Entonces tenemos que reflexionar bien cuál es el recado que este nuevo intento de vacancia nos trae para nosotros ciudadanos Hay algunos aspectos que se podrían tomar en cuenta para poder explicar por qué razón esta segunda moción de vacancia con todo este discurso que conocemos desde que se inició la gestión del señor Pedro Castillo respecto a la intención de un sector del Congreso que existe, de finalmente alejarlo del poder o del Palacio de Gobierno ¿Y por qué no cuaja hasta ahora en el Congreso, por lo menos que es finalmente el foro donde se tiene que ver este tipo de figuras como el de la vacancia, el hecho de que puedan lograr su cometido? Sí, aquí lo que tenemos que ver específicamente es el papel del Congreso en el país ¿Cómo ha sido elegido también este Congreso? Y lo que vemos aquí, que mayormente estos periodos de vacancia siempre han sido movidos por fuerza popular porque viene de una continuidad histórica de fuerza popular en siempre negarse a aceptar los resultados y en siempre estar articulando una forma de llegar al poder Infelizmente esto nos muestra cómo esa sed de poder que tiene este grupo no es por una lucha para que el país pueda desarrollar propiamente de sus intenciones que tiene en mantenerse o en estar por el poder y esto termina siendo desastroso para nosotros políticamente porque nos coloca en una situación problemática con respecto a también cómo vamos a ser vistos en el exterior entonces nos coloca siempre en esta situación que se está diciendo de crisis aguda y de inestabilidad y esta inestabilidad después se refleja también en los acuerdos, en los negocios que vamos a hacer con otros países y en la falta también de crédito que estos países nos van a dar y específicamente el hecho de que no se hayan conseguido los 87 votos para la vacancia de Pedro Castillo también representa mucho esta visión que se tiene o la percepción que la propia sociedad tiene sobre el pedido de vacancia que también no se sustenta Ahora, en esta situación de crisis permanente en realidad en la que nos encontramos en los últimos 5 o 6 años aproximadamente porque han habido una serie de pedidos de vacancia en todo este lapso hablemos particularmente de este gobierno del gobierno del presidente Pedro Castillo ha cometido una serie de errores se han criticado muchas veces el tema de las designaciones de personajes en diversos ministerios o funcionarios del aparato estatal tampoco se siente o se percibe por lo menos que haya un mea culpa sincero por parte del presidente o del gobierno o cómo lo evalúo usted Sí, eso realmente lo veo muy peligroso también porque si no hay una reflexión también por parte del gobierno por parte del propio presidente entonces esto va a seguir motivando a que haya nuevos pedidos de vacancia o sea, es tardándole, como podemos decir es tardándole un poco más de temas o de oportunidades para esta fuerza de oposición lo que tenemos que ver aquí existe y justo estábamos comentando esto con otros politólogos existe una banalidad del pedido de vacancia en Perú y esto tiene que ser revisto esto tiene que ser reflexionado ¿por qué? porque eso también va a desestabilizar entonces la propia normativa del pedido de vacancia ahora, con respecto al presidente es claro, el presidente errado él realmente no está preparado para ser presidente en determinados momentos presenta que puede presentar algunos juegos de cintura con respecto a la organización política en otras realmente está siendo desastroso pero aquí tenemos que percibir que el presidente tiene que hacer un análisis sobre esto y tiene que hacer un pedido de disculpas y sobre todo tenemos que ver cuál es la conducta que el presidente tiene con respecto a estas denuncias estas denuncias tienen que o a las investigaciones tiene que haber una denuncia realmente el presidente tiene que colocarse a disposición de la justicia y eso es innegable indiscutible inclusive porque nadie está arriba de la constitución entonces el hecho de ser presidente no te torna una persona que tú puedas ser impune que tú puedes hacer lo que tú quieras pero es necesario entonces que todas estas denuncias se investiguen pero no al punto de una investigación que sea como estamos viendo que es un poco leviana o sea de acusar por cosas que a veces el presidente no que el presidente no lo ha hecho o terceros entonces como estamos viendo lo que hace el presidente tiene que ser juzgado al presidente y no lo que hacen terceros que el presidente tiene que ser juzgado es básicamente un poco el argumento que ayer planteó el abogado del señor Castillo estamos hablando del señor Palomino Manchevo que hay una serie de denuncias que se incluían dentro de este documento de moción de vacancia pero que estaban en primer lugar en una etapa de investigación preliminar y en segundo lugar bueno por lo menos hasta estas instancias de la investigación en la fiscalía no alcanzaban directamente al señor Castillo Terrones ¿cuál es la evaluación que formula usted respecto a la configuración del congreso? porque por ejemplo 54 votos en contra de la vacancia más 19 votos en abstención también nos refleja algo ¿no? puede ser que haya un grupo importante de parlamentarios que realmente crean que la figura de la vacancia como usted ha señalado se ha tergiversado o se ha banalizado de un tiempo esta parte o que realmente como han señalado algunos ayer durante el debate existe algo por sobre la o por debajo de la mesa más bien algo más oscuro ¿no? más de intereses particulares ¿usted cómo evalúa esto? Sí, en realidad aquí tenemos que analizar quién ha sido el partido que ha votado en bloque ¿no? con respecto a la asistención ya ha sido Acción Popular ¿no? que es un partido que como sabemos no es uno de los partidos más antiguos en el Perú y que específicamente hasta el vocero del propio partido ¿no? Elvis Vergara coloca esta situación de ver cómo se ha banalizado la propia vacancia ¿no? entonces aquí existe por lo menos en este por parte de este partido que ha votado en bloque ¿no? esta percepción de que debe haber responsabilidad sí de las denuncias que se hagan ¿no? o sea de las investigaciones y que puedan ser después llevadas para denuncia y ocurra un proceso con respecto a todas las normas de la ley ¿no? pero la cuestión aquí que coloca y lo que me parece que Acción Popular está colocando específicamente es este el papel el papel de la propia vacancia se encuentra en un digamos así en un ámbito de desgaste ¿no? y esta banalización entonces también puede ocasionar un cierto descrédito para el propio Congreso que ya no es el mejor que o sea la opinión que se tiene sobre el Congreso ya no es la mejor ¿verdad? entonces esto va a mostrar y esto realmente es una llamada de atención de decir miren existen otros medios ¿no? más eficaces para poder responsabilizar al presidente que propiamente una vacancia que ya viene específicamente y hasta el propio Castillo lo menciona ¿no? que ya viene desde la época que él empezó desde que él fue elegido ¿no? entonces esto muestra aquí, aquí y aquí y esto es algo interesante porque si nos muestra por lo menos por parte de Acción Popular esa es la lectura que yo tengo la idea de que el Congreso o los partidos entonces necesitan reflexionar un poco más sobre su papel en la sociedad y tener también un poco más de apoyo de las comunidades levianas o utilizando para cualquier motivo que van a tener muchas adhesiones ayer veíamos durante la jornada o horas previas a la jornada de lo que iba a ser la sesión de la figura del líder histórico del fujimorismo ¿no? Alberto Fujimori ha sido básicamente del recuerdo que un sector de los peruanos tienen existen aquí cuestiones de leyes y de pactos que el Perú ha firmado ¿no? que el Perú que se le haya dado el indulto a Fujimori y se haya hecho este avias corpus ¿no? pero existe también como y pensando también en las cuales nos hemos comprometido en la lista ¿no? entonces como el Perú ha firmado entonces bueno tenemos la figura de Alberto Fujimori ¿no? en una situación como esta ¿podría de alguna manera reforzar la figura propiamente de fuerza popular o de la no porque ya como les estaba diciendo que la lideranza el liderazgo de Keiko Fujimori ¿no? pero lo que va a Fujimori ¿no? lo vean como una afronta y como una falta de respeto a sus derechos también entonces me parece que aquí la jugada política es muy complicada ¿no? porque si por un lado él niega entonces la petición ¿no? en el sentido de que haya un protesto muy fuerte y haya un protesto muy fuerte por parte por un sector de la que Mori ultrapasaron los límites de los derechos de los límites